Hola, miren ya tiempo que tené ganas de tener godornices Estas las acabo de comprar y vienen en una cajita Este ya como de una jaula la cual para poderlas poner Miren esta que traigo es una godorniz macho Como sé que es macho porque su pecho es blanco, no tiene pringuitas y porque su cabeza es más clara La hembra es más oscurita y tiene como pringuitas Más para adelante les haré un video de diferenciándolas, verdad? Pero este es un macho, miren a lo que puedo ver Miren como les encanta la tierra, es su primera vez que tocan la tierra Porque estaban de la tienda esa a la cual las compré en jaulas Es su primera experiencia con la tierra, miren como pueden ver si les agradó Miren esta es la jaula la cual pues ahí pues la puse porque Primero tiene que tener como techo, miren Ese alambre se lo acabo de poner Disculpen que no esté muy parejito que digamos Pero pues dijera el dicho, son mexicanadas, agarró una alambre ahí para poder tapar ahí Aquí como pueden ver ya pasó la euforia de la tierra Pero al principio les encantó, se bañaron de tierra Ahorita ya tienen, miren su bebedero para el agua Tienen su comida, maicito También le traje algo de fruta Aquí están pacíficas Lo que tiene este tipo de ave es que es muy nerviosa Y como les digo, tenía que buscar una jaula la cual tuviera techado Porque tienden a volar Miren aquí como pueden ver ya están pues ya aclimatándose Espero que de verdad les guste Porque si quisiera hacerme de cría de ellas Me dijeron que pues su huevo es muy rico Y pues muchos, tiene muchos beneficios también su carne Pero pues yo no crean que me las quiero para comer Yo las quiero como mascotas A ver si más para adelante pues ya les pongo nombre Ahorita me parece que son 8 Y me parece que 3 son machos Y 5 son hembras No lo tengo muy seguro Voy a ver Estas están chiquitas, no son adultas Todavía están chiquitas y todavía no inician postura Bueno, espero y me acompañen en esta aventura Que es de gordornices La verdad no sé nada Apenas estoy aprendiendo conforme pasan los días Espero si se me logren A ver como me va Pero era algo lo cual Pues tenía ganas Se da de intentarlo Esta mira parece que le gustan las hojitas Pues esperemos y si les guste Este, ser, formar parte Pues ahora ya de De aquí De mi colección de animales Y pues A ver como me va con ellas Espero y si Mira esta quiere volar Eso es a lo que me refiero Estas aves pues tienden a volar Bueno Sin más que decir Acompañen a ver el siguiente video La verdad están muy bonitas Adiós 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 Adiós